Hablar de minería ilegal en Colombia es sinónimo de preocupación y amenaza para los ecosistemas. Para entender la minería ilegal hay que entender como un contexto minero general, y este contexto minero general hay que entenderlo también desde lo contextual, hay que ir casa por casa. La contaminación de las aguas, suelos y el uso de químicos encienden las alarmas. La Contraloría General de la República lanza una alerta de los departamentos que más padecen este flagelo. La dependencia económica que genera este negocio ilícito es fundamental para ligar a los habitantes de estos departamentos. Obliga a las comunidades campesinas e indígenas afrodescendientes a anclarse solo a un tipo de economía, que es la economía minera. El ente de control para contrarrestar esta explotación ambiental creó una herramienta única en Colombia, conectando varias bases de datos entre las que se destacan la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Agencia Nacional Minera. Con este estudio la Contraloría General de la República espera que se tomen acciones rápidas para que se mitigue el crecimiento de los posibles puntos de minería ilegal que perjudican ambiental y económicamente al país. Nicolás Amaya, Noticias RPTV.